el día de hoy puede que estemos frente a la mejor página de todas entonces vamos a verla rápidamente esta página es betfury que probablemente ya la conocen si no la conocen sería algo extraño porque se hizo muy famosa los últimos días o bueno más conocida y esta página de qué trata porque les digo que es como la mejor primero vamos a empezar con lo básico lo que todo el mundo quiere saber lo que a todo el mundo le interesa al principio que es los satoshis gratis aquí como vemos que da 25 satoshis cada 20 minutos y tu recompensa diaria sería de 1800 satoshis o sea que para empezar estamos frente a la página que más 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 paga paga más que finalmente que te dan mil diarios entonces este es como el atractivo principal no el primer atractivo que créanme no es el mejor lo único que tenemos que hacer es darle aquí a retirar nos va a salir este este cuadrito y tenemos que resolver un captcha ya que se resolvió el captcha le tenemos que dar aquí en withdraw y automáticamente después de haber hecho eso nos va a decir aquí en verde que ya está hecho el retiro y como ven ya tengo 25 satoshis yo no es el primer día que le estoy usando llevo una semana y si se preguntan por qué mi balance está en cero es porque esto funciona de la forma que les voy a decir primero tú vas a ganar satoshis de este lado y lo que puedes hacer es ganarlos y retirarlos el mínimo es de 5000 las comisiones ahorita al día de hoy es de 2500 satoshis entonces debes de tener más de eso pero en caso de que tú quieras ganar más lo que vas a hacer es ganar estos toques que tengo aquí que yo tengo 272 y esos tokens se van a ir a staking o sea van a estar parados en la página y te van a generar dividendos en satoshis que esos van a ser diarios y esos tokens tú los ganas jugando a los juegos que hay aquí que son juegos tipo casino no voy a meter mucho en los juegos porque youtube se pone de reina pero básicamente estos a todos y tú los vas a apostar en estos juegos yo rápidamente nada más les digo les recomiendo este el dice y el high low porque son como los más sencillos los que son más factibles de ganar pero pues ya no les voy a decir nada más y entonces puedo usar estrategias como no perder sus satoshis y aún así seguir ganando yo no la uso yo uso estos datos es como una inversión por eso mi balance estaba en cero y eso nos va a generar tokens aquí puede ser una fracción puede ser un token depende de lo que apuesten mientras más apuesten más tokens les van a dar y esos toques nos sirven para la parte de staking como ven es esta parte que es la más interesante es la mejor es la que más me interesa a mí como ven yo aquí tengo 1033 satoshis llevo una semana usándola bueno llevo seis cinco días entonces de momento tengo 1033 porque diario te va dando y ya los puedo retirar también te da torre y tether o sea te da de cuatro monedas como ven más abajo tienen un beneficio estimado si tú tuvieras por ejemplo 100 mil tokens que te darían 74 mil satoshis al día y todo lo demás probablemente digan hay muchos 100 mil tokens pero no la verdad es que no es tanto y no se tardan tanto en reunirlos y aquí tenemos la parte de mi beneficio yo tengo 272 tokens y me da 203 satoshis al día pero aquí también ojo tienen que tener 10 tokens para iniciar y poder recibir ese dividendo cada día ustedes cuando lleguen a esos 10 tokens ya les van a empezar a dar el beneficio diario al menos aquí en méxico se dan a las 6 de la tarde y ya esto es lo que tengo reunido 1033 mi objetivo es juntar más o menos que me den unos 3 mil 5 mil diarios para poder tener una buena cantidad y poder estar haciendo los reclamos esto lo puedes sacar tú cuando quieras y también tiene una parte muy importante que es esta que es el cashback dependiendo de tu nivel te van a dar un cashback del 2 por ciento o del 4 por ciento o demás depende de tu nivel va subiendo de nivel conforme vas apostando por eso les digo que es importante los juegos para subir de nivel como al nivel 2 tienes que haber apostado 0.1 bitcoins que puede igual parecer mucho pero no esa llegas muy rápido a ese número y cuando eres nivel 1 como yo te da un 2% de cashback ahorita mi cashback es de 234 o sea que te regresa el dinero una parte del dinero que ya apostaste por ejemplo aquí el 2% y yo tengo 234 disponibles esto lo puedo retirar que no lo voy a hacer y se te aumenta tu balance de este lado te lo depositan cada tres días cuando te lo regresan cada tres días entonces si tú te pones a jugar te van a regresar una parte tampoco hay que sufrir tanto eso es únicamente si te quieres dedicar a generar ingresos pasivos porque esos son ingresos pasivos si ustedes no se quieren dedicar a eso no se quieren enredar simplemente vengan aquí reclamen diario y saquen sus datos y cuando quieran cuando lleguen al mínimo que son cinco mil también tiene aquí otras partes tiene la parte de referidos tiene las partes de promociones bonos los bonos se los podría decir ahorita pero son solamente para el nivel 2 que dan misiones diarias que gana 20 veces en tal juego y te dan 20.000 a todos y la verdad es que están muy buenas por eso les recomiendo subir de nivel seguir jugando y es una página que yo voy a seguir subiendo vídeos de esto porque les digo para mí estamos frente a la mejor página de todas y quiero ver si es verdad yo no les voy a vender una página que a lo mejor no sirve yo creo que sirve y la utilizo todos los días porque le veo muchísimo potencial entonces voy a hacer una serie de vídeos para que ustedes vayan viendo y puedan tener confianza en que esta página funciona y que te puede pagar una cantidad casi que te da para vivir hay varios vídeos donde personas ya están ganando entre 60 a 90 dólares al mes que es una muy buena cantidad al menos para mí y pues es que es muy sencillo simplemente es reclamar jugar y casi volver a reclamar entonces esa es como la primera parte que voy a hacer de betfury es todo es la explicación si ustedes quieren registrarse les dejo ya saben el link aquí abajo en los comentarios o si no simplemente busquen betfury.io en el navegador y ya queda ya no voy a alargar más este vídeo nos vemos en las próximas actualizaciones de betfury para ver cómo voy y si en realidad puedes ganar tanto y pues sería todo espero que les haya gustado dejen su like y los veo en el siguiente vídeo chao